¿Sí? Vale. Gracias. Vale, pero es que no quiero que me graben. Bueno, la cuestión es que esta mañana también, casualmente, hemos hecho una formación interna para personal municipal y para tratar precisamente este tema de la igualdad de trato y de la no discriminación. Y ahí, bueno, pues se nos volvía a recordar, por un lado, la obligación que tenemos de reconocer, de respetar y de garantizar los derechos de toda nuestra ciudadanía y de la importancia de tener claro quiénes son esos ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestra ciudad. Entonces, nosotras, como servicio de convivencia y diversidad, parte de esa administración que en algunos momentos genera situaciones de discriminación, a veces inconscientemente y otras veces con más conciencia, pues queríamos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Un poco se ha de volver a estos vecinos y vecinas que nosotras también estamos conformes en que ellos tienen que estar en el mismo nivel, con las mismas oportunidades que tenemos el resto, ¿no? Y que por consiguiente vamos a ser un poco esa chinita en el zapato, ¿no?, de este sistema que tiene tantas carencias estructurales que son difíciles de solventar en el día a día, pero que tenemos que hacer también un poco ese ejercicio de reflexión y de poner la voluntad, ¿no?, de construir conjuntamente entre todas una situación que vaya mejorando poquito a poco. Es decir, que podamos reivindicar también desde la parte interna de las administraciones esas condiciones para respetar y reconocer derechos a todas las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo, nacer, nacemos todos con la misma dignidad y no tiene ningún sentido que a lo largo de la vida la perdamos, ¿no?, independientemente de que permanezcamos en nuestro sitio, en nuestro lugar de nacimiento o que nos traslademos a otro, ¿no?, ¿no? Y también desde la creencia que los derechos fundamentales y humanos tienen que ser realmente universales y que, aunque no lo son, debemos ir generando un poquito esas condiciones, ¿no? Entonces, hemos querido aportar un poco una ayuda, ¿no?, para que entre todas podamos ir al menos en lo que es la parte de cómo nos expresamos con respecto a las personas que están en nuestra ciudad y que comparten espacio con nosotras y con las que queremos convivir, pues, ¿cómo podemos dirigirnos? Ir un poco cambiando ese ideario, esa mirada, esa forma de referirnos a ellas. Y no digo nada más porque Rosario nos va a presentar a Chantal y un poco el objetivo del encuentro de hoy. Así que, nada, reiteradme un agradecimiento por vuestra presencia aquí. Bueno, gracias Silvia por dar el marco. Gracias Silvia por dar el marco. Gracias Silvia por dar el marco. Y bueno, bueno, y bueno, ahorriatako formakuntzetako bat, mintegi hau da, gaur Txantaltuzet Porcausa Fundazioko kidea hemen izateren plazerra dugu. Ongi etorri, bienvenida. Txantal, amarrurtea arama Porcausa lanean, zuzendaria, eta, bueno, sorreratik egonda fundazioan lane egiten. Bera, gizarte lanean gila da, baina bereziki menen eskubidean espezializatuta dago. Eta, bueno, Silvia kesan duen bezala, atzo arraza kerearen aurkako eguna izanik, ba, aproposoa iruitu zaigu, aste honetan zear, horrelako, ba, ekintza batekartzea, bai ausnartzeko, eta bai herramienta ezberriña que eskubratzeko. Eta, bueno, antes de comenzar un par de detalles técnicos, la duración va a ser de dos horas, estaremos hasta las ocho, pero la última media hora se la vamos a dedicar a, bueno, un espacio de reflexión, debates, preguntas que puedan surgir. Y al final os vamos a pedir que rellenéis por favor el formulario que habéis encontrado en las sillas, que nos sirve para, bueno, afinar y para mejorar las futuras acciones. Y, bueno, como último detalle, yo sacaré alguna foto de espaldas, pero bueno, si alguien en concreto tampoco quisiera salir así, me puede avisar, ¿vale? Y nada, le cedo la palabra a nuestra invitada. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradeceros haber contado con la organización por causa y un placer visitar Vitoria. A mí ya lo contó desde hoy, me ha gustado mucho Vitoria y hoy me he traído a mi hija para que también lo conozca, que es un acercamiento entre pueblos. Entonces, muchas gracias. Bueno, vamos a ir ya al grano para que tengamos ese espacio también de preguntas, porque yo me voy a enrollar un poco, me da miedo. Entonces, si ves que me enrollo, me dices. La idea de mi ponencia voy a empezar con presentando por causa el por qué hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Porque tiene una razón de ser que nosotros hablemos de nuevas narrativas, de nuevos marcos de narrativas. Y voy a ir como desgranando, poniendo como contexto para que todo tenga, bueno, todo tiene una lógica y así vamos haciendo un hilo, ¿vale? Entonces, lo primero, bueno, os voy a contar que en Por Causa lo que hacemos es combinar la investigación, el periodismo y las narrativas para cambiar el foco del debate público en el relato migratorio, luchando de esta manera contra la polarización y los discursos de odio. Por Causa nace en el 2013, a raíz, que ahora iré al contexto histórico, de la detección de una crisis en la información, ¿vale? Es decir, son cuatro personas del mundo del periodismo, la comunicación y la investigación social relevantes que se están dando en cuenta que trabajando dentro del mundo del periodismo y la comunicación existe una grave crisis y que quieren atajarla de alguna manera. Entonces, crean una fundación en la cual van a combinar investigación social con periodismo. La idea inicial era meter datos también, pero como no tenemos muchos fondos, los datos requieren de dinero, se metió la parte de comunicación, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con esta combinación, trabajando de una manera conjunta, en equipo siempre, ¿vale? Entonces, en el 2013 empezamos, empezamos como a entender cómo podemos incidir, como desde una fundación sin ánimo de lucro, trabajando desde la investigación social y además nosotros empezamos poniendo el foco en pobreza infantil y juvenil, porque Gonzalo Fanjul, que es uno de los fundadores, es especialista en pobreza infantil y juvenil, y luego en el 2016 nos dimos cuenta que el foco de los discursos de odio estaba principalmente en las poblaciones migrantes, en las migraciones. Y entonces decidimos especializarnos en migraciones. De esta manera, bueno, somos uno de los primeros que empezamos a hablar de este tema de esta manera, o sea que decimos y estamos considerados como una organización innovadora y visionaria en este tema. Vamos a poner un poco, bueno, la idea es hacer los siete puntos claves para crear nuevas narrativas sobre migraciones, pero primero, ¿de dónde partimos? Porque habrá que poner el contexto histórico. Para partir del contexto histórico, un compañero colaborador de Por Causa, César Astudillo, gente que haya trabajado en el mundo del diseño gráfico, le conocerá más como el golosina, buscarle en las redes, nos hizo una diapositiva que es muy interesante porque nos permite ver cómo la evolución, los grandes hitos tecnológicos con los grandes hitos históricos combinados, van a hacer llegar a este momento en el que estamos. Esta diapositiva se para en la pandemia porque realmente nuestro último informe de nuevas narrativas fue en el año 2021. 2021, ¿vale? Ahora vamos a empezar otro, con lo cual actualizaremos toda la información, pero vamos a verlo desde aquí. Entonces, nosotros decimos que en 1999 llega Internet. Internet está desde antes, pero digamos que se socializa, ¿no? Como que llega a todas las casas. Luego, en el 2021, con los ataques de las Torres Gemelas, empieza un discurso sobre la necesidad de securitizar, empieza esa sensación de que todo lo que considerábamos seguro, ¿no? Porque Wall Street era un espacio muy seguro, con estos atentados, empiezan a darnos esa sensación de que necesitamos protegernos de otro. Y no solo la sensación, sino que mediáticamente se empieza a hablar de esta manera. De hecho, hasta el 2001 había 20 vallas, a partir del 2001 se multiplican por 20. Es decir, ahora creo que hay 80 o más vallas, ¿vale? Vallas, muros, fronteras que han creado para separarnos de otros países. En el 2002, este hito es muy bueno y tecnológico, se inician los blogs. Que se inician los blogs, quiero decir, todo esto lo hemos puesto como hitos puntuales para poder hacer una cronografía. No quiere decir que sea así, a rajatabla. Los blogs llegan para cambiar la forma de comunicarnos. Quiere decir que más gente puede comunicar cosas, puede comunicar no cosas cualquiera, sino lo que sucede. Por ejemplo, esto vino con la guerra, la invasión de Irak. Soldados empezaron a contar lo que sucedía y esto no estaba bajo el control de la información. Entonces, era una manera para tú que estabas tan lejos, podías saber lo que les estaba pasando sin filtro alguno. Lo cual también es impactante para el ser humano porque no tenemos la capacidad de gestionar cualquier información que a veces se nos olvida. Luego, hay un hito muy importante. En el 2008 llega la gran recesión. Con la gran recesión, la clase media pierde poder y empieza una gran frustración y una gran tristeza porque no podemos alcanzar todo aquello que queríamos. Es otra sensación que existe y otra, bueno, aquí vais a ver que estamos hablando todo el rato de distopías. Empiezan como a haber una cronología de la distopía que además se vuelve más predominante en las narrativas predominantes, en las narrativas de los medios de comunicación. Y ahora veremos con la llegada de los smartphones en el 2016, en el 2010, insisto que no es exacto. Todo el mundo se convierte en, coge esa capacidad de contar esas historias. Entonces, empieza una grave crisis de la comunicación, de los medios de comunicación. Se ven como un poco reemplazados y tienen que seguir este ritmo de las redes sociales, de cómo cualquiera está haciendo un vídeo o algo que sucede en la calle. Entonces, hay que estar ahí. Como que la actualidad va más rápido de nuestras capacidades. Cualquiera es un influencer y la información se distribuye sin filtro y nos vemos sobrecargados de información, ¿vale? Luego, en el 2012, vemos que empieza a haber dentro de toda esta distopía y de esta sensación de perder control, tristeza, bueno, inseguridad, ¿vale? Con la primavera árabe, el 15M, empezamos a ver un poco de agenciabilidad. Empezamos a ver como una esperanza, un espacio de esperanza en el que volvemos a trabajar en comunidad, volvemos a ver un poco de esa utopía que se acaba de convertir, ¿no? Bueno, en el 2015, con la muerte de Aylan, que fue, bueno, como la primera, así, más visionaria, y su hermano, que no solo murió Aylan, también vemos cómo se empieza a hacer toda esta cooperación en que un montón de gente, además un montón de gente española, se iba a Grecia a ayudar. Muchos de nosotros hemos aportado en ese, ¿no? Y hay solidaridad, hay cooperación, toda esa parte. Bueno, con la llegada del Brexit y, bueno, las elecciones en Estados Unidos, Trump, volvemos a los discursos de odio, ¿no? De esa necesidad de securitización, la frontera de México, bueno, tremendo, volvemos como atrás y ya con la llegada de la pandemia del COVID en el año 2020, digamos que la distopía se vuelve total. Es decir, aquello que pasó en un siglo que nos parecía tan lejano, de repente forma parte de nuestra vida, ¿no? Y entonces, ¿a dónde quiero ir? Bueno, esta era una diapositiva que volveremos luego. Que nosotros, en Por Causa, vamos a estudiar las audiencias para poder partir de a quién nos dirigimos y en qué momento están para crear esos marcos de narrativa y esas nuevas narrativas. ¿Por qué? Esa es nuestra gran diferencia. Normalmente, cuando la mayoría de los análisis sobre los discursos de odio se construyen sobre los discursos y luego se analiza el impacto que tienen. Nosotras analizamos las audiencias a las que nos vamos a dirigir, ¿vale? Y para ello hemos hecho varios estudios. Aquí cronológicamente, que luego volveré, en el 2016 participamos en una encuesta en Metroscopia en la cual se demostraba que el 85% de la población veía la migración como algo positivo. En el 2017 participamos en una encuesta que se llama IAT de percepción subconsciente sobre migraciones y, sin embargo, el resultado será que el 85% de las personas que habían respondido a eso, entre parte, algunos de nosotros de Por Causa, percibían las migraciones como algo negativo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros trabajásemos con las migraciones y no estuviésemos en ese lado, lo percibíamos como un discurso de hay que salvar. Es algo negativo porque a nosotros nos hace trabajar para que eso no suceda. Esta es la reflexión. Luego, a raíz de estos estudios, emprendimos la tarea de mirar y enfrentarnos a las narrativas, creando los siete puntos de las nuevas narrativas. Luego vimos que había que profundizar en los marcos de las narrativas, que no nos podemos quedar en cómo se construyen, sino esos marcos de referencia en los que hay que construir. Y luego ya, después de la pandemia, que nos llevó a otro sitio, llegamos a las narrativas del amor, que es verdad que cuando nosotros planteamos las narrativas del amor, hasta entre el equipo, cuando Lucila Rodríguez Alarcón, que dirigió esta investigación y es directora de Fundación por Causa, dijo, vamos a titular las narrativas del amor. Dijeron, no, hombre, no, nadie nos va a tomar en serio, ¿cómo vamos a hablar de amor? Y es, nos vamos a reapropiar de la palabra amor como un amor fraterno y de cuidado. Vamos a dejar de no poner el amor en nuestras vidas, porque esa es una parte de las que estamos contribuyendo. Si no hablamos de amor, participamos en esa distopia en la que solo nos podemos mover en lo negativo. Sin embargo, lo positivo, ¿dónde lo queremos poner? Y ahí es donde entró el espacio de narrativas del amor. Aquí volvemos a la parte de una encuesta en el 2016, que el 85% de la población dice que percibe las migraciones como algo positivo, y en la siguiente, de un año más tarde, que habían pasado cosas, pero no tantas, los españoles asocian la migración con algo malo. Es decir, no es que no sea positivo, sino que es, bueno, pues algo que sucede y mal, ¿no? Esa percepción subconsciente. Entonces vemos que las cuantitativas ya no valen para medir el sentir de las personas. Que hay que hacer cualitativas, y aún ni siquiera. ¿Qué vemos? Que las audiencias no saben qué pensar. ¿Vale? Entonces, bueno, percibimos, esto es muy importante. Cuando estudiamos las audiencias, también paramos en cómo se sienten nuestras audiencias, que es lo que hemos dicho antes. Ya no es lo cualitativo, sino vamos a ir un poco más lejos y vamos a ver dónde estamos, para saber con quién tenemos que hablar y cómo construir eso que queremos hablar, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que llevamos 23 años de distopía, ¿vale? En la cual, claro, hay miedo, hay mucha tristeza, trabajada por esa indefensión, que nos pueden atacar en cualquier momento. Bueno, ahora ya ni hablemos con la guerra, ¿no? Es decir, ya tenemos guerras más cerca. Entonces, bueno, pues es otro temazo. Hay incertidumbre, además, muy magnificada por la desinformación, por la manera en que consumimos la información. Yo ahora lo digo mucho. Yo uso los shorts y la de YouTube, que mis hijas me dicen usar el TikTok, es mejor, pero yo estoy muy empeñada en ser de mi edad. No voy a estar actualizada, por favor. Y entonces veo que me ponen cosas que son muy negativas y es como no me conocen, que me está poniendo estos shorts porque me habla de esta distopía, ¿no? Y te va bajando el espíritu realmente, porque cuando ves cosas que no son positivas, pues es como que te vas a ese lado, ¿no? Con la pandemia vino un gran movimiento hacia el individualismo. Es decir, te quedas en casa, te aíslas, no, cuidado que contagias, no, yo conmigo mismo, todo a través de una pantalla, sálvese quien pueda, que esta era otra, que no queremos a veces tocar este tema, pero todavía sigue como que no me toquen lo mío y me quiero salvar. La búsqueda de conactividad y el reconocimiento individual fue muy importante en esta parte y también nos tocó la impotencia, ¿vale? La impotencia porque no podíamos hacer nada. Realmente, si te contagiabas, te contagiabas y eso era así. Y ahora, no sé vosotros cómo lo percibís, pero nosotros lo que hemos visto es que sentimos mucha indefensión y mucha impotencia a la hora de actuar hacia lo que está pasando o lo que nos va a devenir, nuestro futuro ha de venir. Entonces, nosotros lo que hicimos fue clasificar las audiencias en tres. Bueno, esta clasificación es según la medición para los políticos. Esta última medición es verdad que la hicimos en el 2020, antes del COVID y que la vamos a actualizar ahora, pero bueno, creemos que sí, bastante parecida. En breve os descubriremos más. Vimos que las audiencias se pueden clasificar entre lovers, haters e indecisos. Lo que nosotros llamamos lovers, en el 2016 era del 35-40%, gente que está a tope con la solidaridad, la comunidad, la co-creación, y que en el 2020 se redujo un 20-25%. Es decir, va en descenso esas personas que, digamos lo que digamos, nos van a seguir. Los haters han aumentado, que eso lo vemos en muchos espacios, que las personas que van a generar discursos de odio han aumentado, de hecho, desde un 18% a más de un 25%. Y en los indecisos, que antes se quedaban en un 33%, un poquito más, ahora pasan a ser la mayoría, un 60% o más de la población están en ese espacio de no sabe, no contesta, mejor no opino, esto es incómodo, bueno, pues me quedo aquí. Entonces, bueno, en este contexto, como os he dicho, analizando estas audiencias, hicimos estos estudios que los tenéis aquí y que podéis ver en nuestra página web, en nuestra área de nuevas narrativas. Al empezar a hablar de, como os he dicho todo esto, tenía una agenda, ¿vale? Entonces, lo que voy a empezar es por la definición, aunque me vaya hacia atrás, lo siento, pero les mandé la diapositiva y lo pensé luego, la definición de narrativa, que es narrativa para nosotros a día de hoy. Y además no hay que olvidar que la vida es dinámica y que todo evoluciona, porque somos dinámicos. Entonces, vamos a hablar de lo que es narrativa para nosotros a día de hoy. Según el último informe que hicimos de comprender y reimaginar las narrativas de la juventud inmigrante en España, junto a Rachel Park de la Universidad de Harvard, junto a Por Causa, ¿vale? La narrativa es la colección o sistema de historias relacionadas que se articulan y refinan a lo largo del tiempo para representar una idea o creencia central. ¿Vale? Vamos a poner esta definición para partir nosotros de aquí. Y dentro de esta definición vamos a poner la narrativa dominante, que va a ser aquella narrativa que se vuelve omnipresente en la sociedad, es decir, esa que siempre está, que pasa el tiempo y que está súper arraigada en la cultura, ¿vale? Y entonces, vamos a trabajar partiendo de esta narrativa. Lo siento que me salto en las audiencias, que ya lo hemos explicado, perdonadme. Y entonces, vamos a los siete puntos clave. En el primer informe, ¿vale? Hicimos las bases de trabajo para crear una nueva narrativa migratoria. Son tres reglas y cuatro herramientas, que vamos a ver detalladamente y que vamos a explicar ahora porque es el principio para generar esos nuevos mensajes. La primera regla que es la predominante por causa y que hemos hecho por desaprender y aprender son los mensajes reactivos. El primer marco del que hablamos es el que se queda. Entonces, hay que evitar los mensajes reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien me viene con un mensaje que comparte sobre algo negativo sobre las migraciones, yo no voy a responder diciendo, no, porque tú no sabes nada de esto, porque no voy a hablar... Y le doy un retweet y digo, esta persona... No, lo que vamos a intentar es generar otro mensaje en positivo. ¿Por qué? Porque, como dice George Lakoff en este libro, de No pienses en un elefante, lo primero que vas a decir es lo que se queda. Entonces, si yo digo, los migrantes no son ladrones, son personas maravillosas, humanas como tú y como yo, y hay que integrarlos en la sociedad. Lo primero que se nos va a quedar es que no son ladrones. Y además vas a hacer una relación de dos palabras, migrante y ladrones. Lo otro, porque la mente humana es así, no porque lo diga yo. Entonces, como decimos en Por Causa, la mierda no se comparte, ni se recoge, ni se comparte. La provocación falla si no se reacciona. Es decir, si tú no reaccionas a algo, no llega a ningún lado. Y esto creo que en redes sociales es como algo que hay que tener pegado en un post-it, ahí al lado de donde tengas tu estrés. No darle a retweet, por Dios. Hay que contar una historia nueva y repetirla como un mantra. Aquí unos mensajes reactivos que seguro que todos conocéis, más algunos y sobre todo aquí, por las redes sociales y los medios de comunicación. Voy a empezar por el de Unmena y tu abuela. Este cartel estuvo en Sol, que además nosotros justo teníamos la oficina en Sol, dos horas, y se hizo viral, pero dos horas. Yo no llegué a verlo y cogí al metro y me llegué a la oficina cogiendo el metro. No lo vi, me fui cogiendo el metro y no lo vi. Y eso se hizo viral. Este mensaje reactivo, ¿por qué? Porque además tú cuando te quedas, si tú lo ves, no piensas nada bueno. Y lo que provocaba es eso, que cualquier persona indecisa o hatería, dijese, claro, tienes razón. Y se hizo viral y todo el mundo habló. Es decir, esta campaña a este partido político se la hicimos entre todos, entre los medios de comunicación ese año. No necesito, porque cada cosa que ponía era una provocación para retweet, retweet, retweet o hacer eco. Fíjate qué malos son, que no sé qué tal. Ni zona de campaña. Y esto dicho por una persona que trabajaba en un medio de comunicación diciendo, es verdad, han subido totalmente totalmente porque todos nosotros hemos contribuido a hacerle seco. Entonces, fundamental. La mierda no se comparte, aunque te retuerces. Generas otro discurso. Autobús hazte oír. No sé si vosotros lo conocéis. En Madrid estuvo rodando, creo que ni siquiera un día. No sé si alguien lo ha visto. Yo no lo he visto. Y se hizo viral y se habló en los medios de comunicación un montón de este autobús. Y además, se generó una reacción tremenda. Entonces, mensajes no reactivos. Bueno, ponemos este ejemplo de Manuela Carmena y en un debate con Esperanza Aguirre en el 2015, en el que Esperanza Aguirre estaba provocándola, diciéndolo mal, mal, mal. Y ella dice, bueno, es una pena que con tu edad tengas que decir estas cosas para poder participar. Y con eso se cerró. Y pasaron a hablar de lo que Manuela Carmena le interesaba o de otros temas. Pero no te metes, porque yo además lo digo mucho, es, si yo me meto a hablar de lo mal que lo haces, yo no estoy creando. Y lo que nosotros queremos es crear y salir de donde estamos. Entonces, ese proceso de, ¿para qué te voy a decir lo mal que lo haces? Si ya está. ¿Qué te puedo decir? Una alternativa, algo en positivo. Y partiendo de ahí, que no me sigues, da igual, yo cojo y voy a hacer otra cosa. Pero sobre todo en redes sociales y en medios de comunicación, que eso se queda y va muy lejos, eso va a quedar y va a llegar más lejos. Bueno, evitar la otredad, o como ya decimos nosotros, el ellos y nosotros. Yo siempre lo digo que es como yo estoy aquí y vosotros, que venís por el Mediterráneo, la polarización de historias, buenos y malos, paternalismo, asistencialismo, es decir, todo lo que genera relaciones de poder, no nos permiten empatizar, no nos permiten tomar contacto con la realidad y no nos permiten crear nada juntos, porque vamos a seguir desde ese lado de que yo estoy aquí y tú estás ahí. Y entonces yo no puedo contribuir, bueno, puedo contribuir desde esa manera, ¿no? Necesitan ayuda, ellos necesitan ayuda, estamos discriminando con nuestro lenguaje cuando decimos eso. La narrativa humanitaria, bueno, esto lo dicen mucho, es victimizante y basada en la otredad. Esto se estudió en un proyecto en el que participamos con la comunidad europea, en el proyecto Bridget's, en la que se analizaba cómo se hablaba de las políticas, de las migraciones, y entonces se veía que hacía muy poco favor hablar de esta manera, porque no se conseguía salir de dónde estaba, ¿no? No se conseguía llegar a otro espacio. Y entonces ponemos este ejemplo de este libro, allí donde nos encontramos, para llevarnos al espacio de hay que buscar algo que nos una, en lo que estamos contribuyendo todos, en lo que podemos ser iguales, en lo que podemos empatizar para generar un cambio. ¿Sentimientos versus datos? Antes hemos hablado de los datos. Los datos, bueno, está mal que lo diga yo, porque estoy en una organización que trabajamos con datos, es la base de todo, pero los datos no se recuerdan. Nadie recuerda, bueno, ni yo ni nadie recuerda los datos y además no te hacen saber, no te hacen conocer bien. Si yo digo 600.000 personas atraviesan la frontera de México todos los años, 800.000 mueren en el Mediterráneo, 400.000, tú te vas de aquí y sabes que hay mucha gente, pero no nos dicen más, ¿no? Y luego los datos se niegan. Esto es lo que nosotros llamamos el efecto Ana Rosa Quintana, que dice, de una vez fue Marta Nebot y sobre un político había hecho un estudio de que ese político tenía, bueno, había corrupción y había hecho no sé qué y no sé más. Entonces Marta Nebot, que había estado buscando esa información, un trabajo extenso, dijo, pues todo esto, esto, esto y esto y esto y esto. Y llegó Ana Rosa Quintana después de media hora de escuchar el trabajo y le dijo, bueno, a mí es que ese político me cae muy bien. Entonces yo lo que dice es no creo que sea cierto. Y entonces el público aplaudió, todo perfecto y ya está. Todo el trabajo de esta periodística no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque lo que predomina muchas veces es qué dice la persona que tienes como referencia, en este caso era esa persona. Los datos no se contrarrestan una percepción, nunca. Esto es muy importante. Ponemos esta imagen que muchas de nosotras sabemos de estas campañas publicitarias de Unity of Benetton que llevan años, para nosotros es uno de los pioneros haciendo este tema, ¿vale? Y aquí principalmente preguntamos, ¿qué ves? Tres corazones iguales. Eso es lo que se ve, esa es la percepción. ¿Vale? Construir sobre un par de sentimientos evitando los datos, porque ahí es donde vamos a llegar a conectar con la audiencia, que es lo que buscamos. La percepción subconsciente, antes hemos hablado del test de IAT, que con unas preguntas como nos hacían ver que cualquiera de nosotros acaba percibiendo la migración como algo malo y que da igual que seas o no de un lado o de otro. Los españoles percibimos conscientemente la pobreza, la migración, la diversidad como un problema. Pero no es un problema porque tú le pongas una etiqueta de bueno o malo, sino porque hay que trabajar y porque esto supone un problema para la sociedad, ¿no? Cualquier mensaje ha de ser construido para romper esa barrera. Tenemos que dejar de hablar de problemas para generar espacios de construcción y espacios donde las cosas no sean un problema, sino una alternativa y una opción. Cambiar la percepción subconsciente es muy difícil. Es decir, aquí, a veces, no sé si alguno habéis visto Stranger Things, es uno de nuestros ejemplos, ¿no? Como detrás de nuestra cabeza hay todo un mundo, ¿no? Esto es lo que nosotros y la boca habla, pero detrás hay todo un mundo, un mundo que tú no controlas todo lo que te gustaría controlar porque hay cosas que vienen arraigadas desde pequeños y de hechos que ni siquiera somos conscientes. Cuando hablamos de migraciones, el subconsciente será más permeable a lo negativo y más resistente a lo positivo. Eso lo hemos visto antes. Y luego, la narrativa sustitutiva es fundamental. Necesitamos un nuevo marco desde donde hablar de migraciones. Necesitamos salir, que es lo que decíamos, de esta polarización que favorece el odio, que nos lleva a generar esos propios discursos hasta nosotros mismos, el amor es la fuerza más transformadora. Eso lo demostramos en nuestro informe de narrativas del amor, insisto, amor desde el aspecto no romántico sino el amor como un cuidado, como una creación de comunidad, como un espacio donde juntos podemos llegar más lejos. Y sobre todo, no se trata de ganar. Una narrativa sustitutiva como hemos visto antes, es decir, cuando tú tienes enfrente a alguien que te está diciendo algo que tú no estás de acuerdo, tienes un hater, como decimos, la idea no es darle la razón o no darle la razón o tener tú la razón. La idea es salir de ahí para llevártelo a otro espacio y generando otro espacio, generando una narrativa sustitutiva, puedes hablar desde otro marco. Hay que generar alternativas aptas para todos los públicos también porque no hay que olvidar que por eso generamos, yo creo, las nuevas narrativas, una información que nos llegue a todos por igual, no solo unos pocos. Nosotros en Por Causa desde el principio buscábamos que nuestros informes sean entendibles por toda la sociedad, no solo por los académicos que entienden nuestro lenguaje o por las personas que hablan de migraciones, sino a mí lo que me interesa es que mis hijas en su instituto puedan hablar de esto porque eso es lo transformador, es así como o mi abuela o mi padre que, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Rompernos la cabeza para ver cómo podemos generar alternativas a comunicar algo que para nosotros a veces es obvio pero que para mucha gente no tiene sentido porque no hablamos el mismo lenguaje cuando uno es periodista, cuando uno es investigador, cuando uno es especialista en, yo qué sé qué, en neurología, entonces, la idea es que si tú eres especialista en neurología todo el mundo te entienda lo que estás diciendo aunque haya, por eso es muy importante todo esto de no hablar solo de datos, hablar de una manera cercana, generar esa empatía, hacer cosas en las que podamos seguirnos todos y estar hablando de lo mismo sin necesidad de estar especializados, en algo, ¿no? El enfoque local, bueno, esto yo siempre digo que se ve muy bien cuando nos sucedió lo del encierro, la pandemia, todo esto, es muy importante que nos centremos en algo que es cercano, que podemos trabajarlo, que podemos tocarlo, en lo que podemos actuar, si hablamos del oso polar y su extinción, pues, es que nos genera impotencia, no podemos hacer nada, nos quedamos muy, o si hablamos de los migrantes de México, nos genera, pero tenemos muchos ámbitos cercanos donde podemos actuar y donde contagiando espacios y contagiando las narrativas podemos llegar tan lejos como a México o a la frontera de México, es decir, no hace falta irnos tan lejos y sobre todo lo local es real y es abordable y nos permite actuar, lo que es lejano no dan ganas de actuar. Bueno, el efecto Coca-Cola. Esto quiere decir que ya que estamos hagámoslo atractivo, hagámoslo bonito, hagámoslo atractivo, apetecible, que entre por los ojos, que no solo sea algo que digas jo, que inteligente, que bien escrito, sino que podemos hacer una información de mucha calidad y que sea atractiva para las grandes audiencias porque va a llegar más lejos. Bueno, los ejemplos de marcos, os he dicho que había una parte que era importante que eran los marcos, es decir, hay que mirar los marcos desde donde estamos, el marco entendido como el espacio en el que vas a enmarcar una narrativa, es decir, en los museos hay un cuadro y hay un marco y es lo que te permite focalizar, entendemos el marco de las nuevas narrativas, la aplicación de nuevas narrativas así. Bueno, hay un marco de la naturalización que es fundamental, vivir las migraciones como algo natural, desde por causa hemos llegado a este espacio, primero, porque cae por su propio pie, es decir, somos migrantes desde que estamos a dos patas, somos nómadas, no somos estáticos, eso ha sucedido luego con, no lo quiero decir, bueno, con toda esta insistencia en vivir de una manera cómoda, ¿vale? pero no podemos poner frenos a lo que no tiene freno y es a querer mejorar, a querer conocer porque es inherente al ser humano, es decir, yo quiero conocer más países, quiero conocer y quiero saber cómo trabajo en otros espacios y en otras, entonces, y el que vive en otros pueblos que tengan menos recursos porque no se pueden explotar, porque la tierra no da para más, porque va a querer atravesar una frontera y va a querer venir y da igual que tú pongas una valla, nosotros en un informe sobre los muros demostramos que las vallas no servían para impedir saltarlas, las vallas acababan matando porque no son disuasorias por su forma como están construidas, ¿vale? Entonces, bueno, Life Begins with Migration es una de nuestras inspiraciones en la que, bueno, pues con esta, que al final acaba siendo una pegatina, acaba siendo una camiseta que va rodando por miles de sitios, demostramos que la vida empieza con una migración, porque es así, es decir, si no hubiese un espermatozoide que va rolando hacia un óvulo, no habría vida, entonces esto fue una ocurrencia y la verdad que este luego ha llegado muy lejos. Y luego, bueno, esta que es más acertada o menos acertada sobre la vida comienza con una migración, no dejes que la migración termine con la vida, ahí como hemos visto nuestras nuevas narrativas pueden estar entredicho, pero bueno, fue antes del segundo informe. El futuro, el marco del futuro, sobre el pasado no podemos actuar, ha pasado, entonces no podemos empeñarnos en hacer nada sobre el pasado, el pasado, el pasado está. El presente sucede y es muy difícil actuar, pero sobre el futuro podemos generar cambios y marcos de narrativas. Y aquí en esta foto que sale la reina Isabel II donde dice no sabes de qué color van a ser tus nietos, efectivamente podemos generar una utopía, podemos generar lo que queramos en el futuro y construir en base a eso. La riqueza cultural, vale, que está para mí es, bueno, para mí es esencial, pero también porque soy mitad francesa, mitad española y en mi casa siempre me han dicho que soy el producto de una combinación maravillosa de riqueza cultural. Yo lo he querido ver así, me parecía muy romántico, luego cada cual lo soy yo, pero es verdad porque las cosas se van trabajando como no, porque no es de aquí o es decir, solo por decir no, esto es español, vamos poniendo una etiqueta y entonces eso es francés y entonces eso es y realmente nada es de un lugar. Yo tenía un profesor en primero de economía que me decía pero vosotros ¿de dónde creéis que sois? Y todos no, yo soy español, yo soy gato, yo soy... Pero si todos habéis migrado en miles de generaciones que habéis viajado en un barco, el de Francia viene de Normandía, los vikingos, tú vienes de un puerto que no sabes de dónde eres, nos hacía tocar desde la economía, ni te cuento si vemos de dónde viene cada producto de la alimentación, eso decíamos, la tortilla española, ¿es española o es el producto de muchas regiones? Pues la tortilla española, la patata es de origen de Perú, el huevo es de origen de la India y el origen de la cebolla es de Asia Central, que lo trajeron aquí y agraciadamente conseguimos una tortilla española muy rica que se sabe hacer en algunos sitios mejor que en otros no tan bien. Igual pasa con el gazpacho, los tomates, el pimiento, es decir, en la cultura culinaria hay un montón de esto y se puede ver en todos, absolutamente de todos los países. La ensaladilla rusa también es un ejemplo de eso, que en verdad la creó un francés, se llama ensaladilla rusa, o sea que... Y luego este libro maravilloso de las palabras migrantes, no sé si lo conocéis y no lo conocéis os lo recomiendo porque en las palabras también podemos ver esto, que en el origen de las palabras viene de otros sitios, el origen de las palabras en español no viene de España, es decir, somos el producto de un montón de culturas y esto lo vamos a ver, que tengo un ejemplo de campañas con éxito, bueno, antes de pasar a esta de una coge, no sé si al final tenemos audio, ¿sí? ¿La podemos poner? que se llama yo migré por a ver el audio ¿cómo funciona? No sabemos si funciona o no. A ver qué nos dice. Vamos a esperar que nos dice el técnico. Vale, si no la cuento, no pasa nada. que hay un par de vídeos con ejemplos prácticos, Gracias. 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 En el día de hoy, nos embarcaremos en un viaje a lo más profundo de nuestros corazones y mentes, explorando un tema de gran importancia. Esto no es. Yo migré por rebeldía. Yo migré por honestidad. Yo migré por miedo. Yo migré por dignidad. Yo migré por pasión. Yo migré por nostalgia. Bueno, esto es un ejemplo del marco… Uy, nos hemos salido. Bueno, las tecnologías no son lo mío, lo siento. Bueno, como veis, es un ejemplo de naturalidad. Es decir, uno migra, es una emoción por lo que migras. No es un dato, es un hecho primero y no se va a poder parar. Porque el amor no se puede parar y mucha gente migra por amor. Lo hemos perdido. El directo es lo que tiene. Otro ejemplo de naturalización es esta campaña de Málaga Acoge que nos gusta mucho. No sé si la conocéis, en la que dicen el 78% de los menas le gusta la pizza con extra de queso. Mismos gustos, mismos derechos. El 46% de los menas prefieren los churros con chocolate. Pues también. Es como todos son chicos, son chavales. El 58% coloca el rollo hacia afuera. Bueno, pues nos pasa a todos. Y el 81% de los menas canta habitualmente en la ducha. Pues efectivamente, esta es una manera de acercarnos a unas personas que están estigmatizadas, que le hemos puesto como un nombre que les hace esto de menas. Es como separarnos. Y al fin y al cabo, esta campaña de Málaga Acoge lo que nos hace es acercarnos en la parte de naturalización. Y esta, bueno, que también la voy a compartir porque me gusta mucho y luego la comentamos. A ver si ahora llegamos con más agilidad. ¿Quieres 720 euros? Ahora en BBVA te devolvemos hasta 720 euros el primer año si te haces cliente con la... No, 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 no. Buenas tardes. ¡Es no abon requirements! ¡Oh, mom! ¡Ah! ¡I am Canadian! ¿Es en inglés San Pedro de In taxas? Oh, ¿vamos a decir esto en diferentes lenguajes? ¡A Sixto excigo, hasta 4! No, 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 no. ¿ aprueba ustedes een lenguaje? ¡To commentaires! ¡I te regindre! Creo que hemos conseguido esto. Soy Canadiense. ¡I'm Japanese! ¿Canada? ¡Canada! ¡Canada! ¡Batasi va canadien! ¡Bis! ¡Batasi va canadien! ¡Batasi va canadien! ¿Quieres un más? ¿Quieres un más? ¡Aberg istiense! ¡Batasi va! ¡Babras! ¡Bravo! Un abrazo ¡Galp… Bueno, esta campaña que además es en Canadá, que no sé si lo sabéis, pero tenían una política de acogida e inmigración muy buena, en la que además el propio presidente dijo que todos los migrantes eran canadienses, o sea, que les hizo formar parte con su narrativa ya directamente. Esta campaña a mí me gusta mucho porque además muestra una parte de nuestro informe de narrativas del amor, que es como colaborando conseguimos las cosas, porque además la colaboración y el trabajo en comunidad también es inherente a nosotros, a la humanidad. Por mucho que nos empeñemos en hacer las cosas desde el individualismo y vuelvo al hombre neandertal o el primer hombre, las cosas se conseguían todos juntos, cada uno desarrollando la habilidad, pero todos en comunidad. Y la pandemia también nos llevó a ese espacio, a ese espacio en el que de repente vivimos una distopía, un momento de mucho estrés y luego buscábamos colaborar los unos con los otros. Es decir, quién no ha ayudado a una persona que no podía salir a hacerse la compra o quién no salía a su balcón o a su terraza para buscar ese apoyo entre vecinos o un mal día ayudó a un vecino. Y esto es inherente por mucho que queramos y ese es un marco de referencia en el que tenemos que crear nuestras narrativas. Bueno, voy a aprovechar esta diapositiva que os quiero compartir como un ejemplo de campaña de nuevas narrativas con éxito, que es, no sé si la conocéis, la campaña de ILP de regularización ya, la iniciativa de la legislación popular, con la cual se ha recogido más de 600.000 firmas, 600.11, 800, no sé cuántas, para solicitar ante el Congreso la regularización de 500.000 migrantes. Entonces, esta campaña es un ejemplo de que esto se puede hacer, que lo hemos conseguido entre todos. Empezamos en el 2020, construimos las herramientas para iniciar un ciclo de planteamientos de narrativas alternativas alrededor de las migraciones. En el 2022, más de 900 organizaciones eran parte de esta narrativa. En el 2023, se hizo la reforma de ley de extranjería con elementos de regularización y para el 2024 hay un proyecto de ley de familias. En el 2021, en el 2021, se hizo una encuesta por la cual la mayoría de los españoles creen que se debería hacer una regularización masiva. Esto es un ejemplo de cómo metimos una narrativa alternativa, todos somos esenciales en el debate público y cómo se ha ido construyendo en colaboración, en comunidad, entre no solo el partido político y organizaciones como por causa, sino un montón de organizaciones migrantes, personas migrantes y personas de todas las regiones de España han salido a la calle a conseguir estas firmas y se han conseguido más de 600.011 firmas bien hechas, porque yo conseguí muchas, pero muchas de ellas estaban no aprobadas en el Congreso, o sea que serían el doble realmente. Y este es un ejemplo de éxito. Y os quería plantear el cómo llegar aquí, porque podemos dar estas siete claves, os podemos dar los marcos, pero nosotros tenemos una metodología y una estrategia de cómo llegar a generar esta alternativa. Y que he visto que teníamos tiempo, entonces he dicho, bueno, pues se la voy a contar. Y va a tener lógica con todo lo que he explicado hoy. Partimos de la narrativa existente, por eso he definido lo que era narrativa y he definido narrativa dominante. ¿Vale? Y cogemos esa narrativa existente y vamos a hacer una pregunta innovadora. Vamos a hacer una pregunta que se sale de aquello que nos marcan las pautas, el sistema, que en este caso es, ¿qué ganamos con la regularización además de los derechos? Más allá de los derechos, ¿qué ganan? ¿Qué ganamos todos, no? La creación de un informe, es decir, aquí después de una pregunta, nos vamos a hacer esa investigación, esa investigación social, esa investigación periodística, esa investigación que podemos hacer cualquiera de nosotros, para recoger no solo datos, sino saber dónde tenemos que trabajar. Y luego con la metodología de nuevas narrativas que hemos visto, que es a dónde vamos, hemos creado la regularización, es cosa de todas. Y, perdona que no me lo sé memoria y no me llega a la vista, la incidencia tiene que tener voz migrante. Esta es otra cosa que no hemos hablado, que no he podido meter hasta ahora, pero que es esencial para usar las narrativas alternativas o las nuevas narrativas en migración. Tenemos que tener historias y tenemos que contar con todas las personas. Y las personas que viajan o las personas que han pasado por situaciones tienen que estar en esto. No podemos ser nosotros hablando de otros porque si no, incurrimos en lo que hemos dicho, que no debíamos incurrir ellos y nosotros. Y tenemos gran tendencia, hace nada estuvimos en un proyecto europeo, en el cierre del proyecto europeo, y éramos muchos no migrantes, es decir, porque nosotros trabajamos desde el lado de que todos somos migrantes, porque muchos de aquí no vivimos en nuestra ciudad de origen, y eso ya es migrar. Pero si no contamos con las historias de la persona, del chaval que se ha suicidado en un centro de menores, no contamos con la historia de sus compañeros, ¿de qué estamos hablando? De mi percepción, y mi percepción no tiene nada que ver con la percepción de la persona que vive dentro de un centro de menores. Y mi percepción con mi edad, con mi marco de referencia, que hemos dicho que teníamos que salir de esos marcos, para generar nuevos marcos en los que crear y salir de esta distopía y generar alternativas. Bueno, la ILP es una historia de éxito porque está en el debate público, principalmente, porque hemos conseguido llegar a ese espacio, porque aunque la semana pasada, creo que fue la semana pasada, fueron al Congreso y se tenía que debatir sobre este tema, lamentablemente no se han llegado a debatir, que nuestro querido Gonzalo Fanjul estaba un poco desilusionado, pero ya está dentro de nuestro objetivo principal ahora es que la ley supere la primera fase, que sea discutida en enmiendas, y hay que estar ahí, y hay que seguir haciendo presencia y seguir con esta narrativa de que todos somos esenciales. Esa es la idea. Y bueno, con esto mi presentación llegaba a su fin, aunque me he dado cuenta que igual, como había antes, creo que le dije a Rosario, igual voy muy rápido. Bueno, entonces, si hay preguntas o queréis que hablemos más sobre alguno de los temas que hemos tratado, alguna regla que podemos hablar o incluso si no entendemos, si queréis, tenemos un micro, o bueno, si se os escucha bien, no sé. No seamos tímidos. ¿Alguien que se anima a romper el hielo? Vale. Yo es una cosa sobre la presentación, a ver si puedes volver a poner la diapositiva que ponía tres reglas y cuatro… Sí. No sé cómo las llamamos. Por supuesto. Cuatro herramientas. Para aislarlo con lo que has dicho después. Sí, claro. Y no sé si podrías repasar también los siete puntos, así… Os he perdido un poco ahí al final por andar un poco en esto. Gracias. Nada. Las bases, estas, ¿no? Esta diapositiva es… Bueno, hay tres reglas para crear contenido. El primero es evitar ser reactivo. Es decir, cuando nosotros… Yo esto pongo ejemplos habitualmente de en casa. Cuando mis hijas me dicen, yo… Lo siento, Emma, ¿estás aquí? Y lo sé. No, yo… Yo no estoy de acuerdo con no sé qué. Y no… Si yo cojo y me meto y digo, no, porque tú has dicho y tú has hecho, yo soy reactiva. Y no… Y me meto en un bucle que no salgo. No voy a construir nada. No voy a conseguir que mi hija haga lo que yo quiero. Yo me voy a meter más en mi fango, que además vengo de currar y estoy súper cansada. Y me voy a cansar más porque lo que se genera es reactividad y la reactividad agota, amigos. No hay que ser reactivo, que nos agotamos gratuitamente. Lo que hay que hacer es generar otra información y generarla desde lo positivo. Es decir, hay que contar una historia nueva. Si yo quiero algo, si yo quiero llegar, pero además pensando en… Puede ser nosotros al principio, aquí me falta una diapositiva que no os he contado, que es que pensemos en la utopía. Porque llevamos 23 años de distopía. Y entonces ya somos incapaces de pensar en una utopía. Y la idea de todo esto es que cuando nosotros empezamos en Por Causa, empezamos haciendo unos migratones para llegar a esto, lo que se llamábamos migratón, y había como tres espacios, ¿no? Uno de distopía, uno de utopía, para llegar aquí, y otro de… bueno, pues ni uno ni otro, ya no lo recuerdo muy bien. Y crear utopías era mucho más complicado que crear distopías. Pero si nos permitimos estar en algo positivo, en algo bueno, donde vamos a plantear nuestra vida es desde ahí. Luego van a suceder un montón de cosas. Y un montón de cosas que no van a ser agradables, pero tú estás generando algo, y dentro de esa generación de contenido, de narrativas, o un proyecto, yo he estado en proyectos que no parecían posibles, pero con mucha gente pensando desde una manera, de una manera, desde el respeto, desde la colaboración, aunque el resto te digan que no, si os juntáis un montón, y además eso va a sumar. Si a lo bueno, al utópico, siempre la gente se quiere sumar. Y ahí es donde vamos a generar algo en lo que no seamos indiferentes, en lo que queremos estar, en lo que queremos participar. Si hay alguna pregunta, si queréis ahondar, decirlo y vemos. Vale. Bueno, los ejemplos reactivos, yo creo que todos tenemos, además Twitter y las redes. Bueno, la otredad. Yo antes, perdón, la otredad, yo a veces lo cuento desde mi propia experiencia, cuando he tenido que compartir espacios con personas refugiadas, mis compañeros de Bainana, que cuando me han pedido ayuda económica, yo les he dicho que no se la daba, que se lo prestaba, porque si yo quiero que sea mi compañero de trabajo, yo no puedo ejercer ese poder de como yo tengo, yo te doy, yo te doy, además no lo voy a poder dar todo el rato. Eso es mentira. Es decir, no podemos, de hecho, ahora hay una gran crisis en las ONGs que conseguir captación de fondos es muy complicado porque es que no estamos para dar, pero hay más maneras de dar. Y hay una manera que es construyendo estos discursos en los que nos podemos unir y en los que podemos ser compañeros remando hacia el mismo lado, no generando esas desigualdades, porque cuando estamos en la otredad estamos generando una desigualdad de una manera inherente, pensando en que no es así, porque claro, pero yo no quiero hablar de pobrecitos porque el otro, ¿cómo se va a sentir? Es decir, a mí cuando tengo amigos que ganan más dinero que yo y me dicen, hoy pobrecita, es que claro, tú tienes que vivir en un pueblo de extrema despoblación y comprarte una casa ahí porque claro, no tendrías... Y digo, ¿pero qué mierda de discurso es ese? Es decir, qué manera de hacerme sentir mal y tú sentirte bien dentro de tu zona de confort que además a mí me da igual, pero no hay necesidad de generar esta dicotomía. Podemos hacerlo de otra manera si encontramos puntos comunes, si buscamos lo que nos une, lo que nos une con esa persona que ha cruzado el Mediterráneo, con esa persona que toma una decisión que además no podemos olvidar que no hace no tanto éramos los otros los que estábamos viajando sin papeles a Alemania y íbamos sin papeles y no hace tanto por causa colabora con un montón de historiadores que han trabajado en nuestros informes y nos los repiten un montón, pero que éramos nosotros los irregulares. no podemos olvidar eso y lo olvidamos con una facilidad haciendo que otros sean y nosotros ¿vale? Entonces, esto de la otra edad yo sé que tenemos una cultura que nos cuesta mucho porque además lo vivimos como bueno, entonces ahora yo lo he hecho mal si le doy dinero a Pepito. No, no tiene nada que ver, no es una cuestión de bien y mal, esto es otro rollo que hay que quitarnos de la cabeza. No existe el bien y el mal. Hacemos las cosas como somos capaces de hacer y el bien y el mal es un juicio que, bueno, yo personalmente se lo digo también mucho a mis hijas, no existe. Es decir, yo hago muchas cosas y dentro de esas acierto y otras no acierto un pimiento y no pasa nada porque de todo es una cuestión de aprender e ir rodando, pero en la base de todo esto es que nos respetamos y que nos tratamos con igualdad y con ese cariño y ese cuidado que nos van a hacer sentir que estamos en el mismo barco peleando por lo mismo y que queremos lo mismo y que en el lugar que queremos que es de donde venimos la naturalidad es que todos tengamos las mismas capacidades de viajar de un lado a otro sin que nos hagan sentir mal de una manera u otra y para eso hay que cambiar los discursos hay que generar unos discursos que eso sea viable y llenar el debate público de estas narrativas narrativas con las que se va a ver la migración como algo natural como algo inherente al ser humano y como algo que hay que defender desde el cuidado y el respeto bueno sentimiento versus datos es que los datos esto siempre ha sido una pelea entre comillas por causa porque claro está el lado de investigación social que va a defender los datos siempre porque investigador social en la parte más narrativa no hablaré de la parte periodística porque los periodistas también trabajan con datos y ayudan mucho pero el ejemplo de Ana Rosa Quintana creo que todos tenemos una Ana Rosa Quintana en nuestra vida que vamos con un montón de información que nos lo hemos currado que estamos súper orgullosos de nosotros y de repente te viene alguien y dices que chorrada anda no sé qué entonces tú estás en una conversación en un mes enorme y ya está tu discurso se ha acabado porque hay alguien que es más popular dentro de la mesa y bueno sin embargo si construimos un par de sentimientos evitando esos datos todos tenemos el mismo corazón esto es emoción no hay nada que rebatir todos tenemos corazón todos tenemos piernas todos tenemos esto es es así y no se puede rebatir que es a donde buscamos nosotros ir es que no necesitamos convencer a nadie necesitamos decir cosas que son y dentro de esas cosas que son vamos a ir construyendo y vamos a ir metiendo en el debate público información de la cual vamos a poder construir otras narrativas y contaminando políticas al fin y al cabo que es lo que hemos visto con el con la campaña de esenciales la percepción subconsciente a ver cuando hablamos de migraciones el subconsciente se nos activa porque todos tenemos una imagen y esto a veces lo cuento que yo viví el atentado en Atocha del 15 hace nada el 12 bueno el 11 era el 11M que es el 11M bueno no lo viví realmente yo lo evité porque mi hermana estaba en el hospital la tenía que acompañar y mi marido además se quedó a dormir conmigo y llegó tarde a currar y evitó y no estaba ahí por causalidades pero nosotros trabajábamos en Titulcia y cogíamos ese tren para ir desde Atocha Titulcia en el momento en el que sucedió eso yo no lo viví porque estaba en el hospital acompañando a mi hermana cogí el tren no sé cuántas horas más tarde tres o cuatro pero yo veía una persona con ese fenotipo que nos habían dicho que era el atentado y veía más abultado de lo normal una mochila a su lado y en mi foro interno me decía qué mal rollo me voy a cambiar de vagón subconsciente es decir subconsciente total y entonces después me decía tía por Dios qué vergüenza ¿sabes? qué vergüenza si esto no es así ¿por qué? porque inconscientemente tú ya con toda la información que yo no fui a ese tren pero me había llegado tanta información que ya lo tenía metido y tenía que coger el tren todos los días de lunes a viernes y tenía que coger el tren en Atocha y tenía que hacer ese trayecto y además es un trayecto en el que hay mucha gente de muchos orígenes y en el que a veces hay mochilas hasta la mía estaba en cualquier lado es decir no es algo cuando yo hice el test del IAT obviamente a mí me salió que yo veía la migración como algo malo y yo vengo de otros orígenes he estudiado en un colegio en el que había de muchos orígenes mi mejor amigo es del Congo es decir hola que tal trabajo por causa estoy en abriendo fronteras pero hay un foro interno en el que por mucho que yo no lo quiera ver o que a mí me cueste o yo me haga un discurso ¿vale? porque yo me lo hago y sé hay una parte que no podemos que es muy complicado llegar a ella es decir llegar a ella sin trabajártela y ese es el espacio en el que estamos es decir el subconsciente está ¿cómo vamos a trabajar con el subconsciente de la gente? ¿qué podemos hacer? es que es no sé entonces ahí pues vayamos un paso más lejos ¿no? vamos a darle otra vueltecita al asunto la narrativa sustitutiva que necesitamos un nuevo marco desde el que hablar de migraciones bueno yo creo que esto es bastante obvio si no no estaríamos aquí porque los bulos vienen de generar narrativas los los chavales menas ¿no? los el mena cuando se generó esta campaña por parte de los innombrables que no les quiero hacer campaña ya era como se estigmatizaba nosotros trabajamos bueno colaboramos con y han colaborado con nosotros en nuestros informes de juventud migrante con con el presidente y con bastantes chavales de la asociación ex menas o bueno que ya son jóvenes ex menas y ellos en algún en muchas ocasiones nos dicen que se quieren reapropiar del del término mena porque hubo un momento en que les daba vergüenza ser mena en el que ni siquiera iban con otros menores extranjeros no acompañados porque que no les asociasen y de repente toma la conciencia y dice yo me voy a reapropiar de lo que yo soy soy un menor extranjero no acompañado que es lo que quiere decir mena no aquello que nos han puesto una fotografía y en lo que entonces nosotros hablamos de narrativa sustitutiva cuando hablamos desde este punto es un menor extranjero no acompañado que quiere que se le reconozca pues como tal porque además ha hecho su esfuerzo ha hecho su trabajo y muchos de ellos pues han viajado como han viajado pero son una historia de vida más no algo de lo que avergonzarse ¿vale? entonces esa es la narrativa sustitutiva hay que sustituir esa manera de contarlo por una que genere dignidad y respeto insisto si hay alguna pregunta algún comentario dale ¿vale? claro es que no no decimos que no a los datos porque los datos claro sentimientos versus datos porque nosotros si ves en la metodología circular donde acabamos es como es decir aquí hablamos de la narrativa no como llegas a la narrativa claro como llegas tienes que llegar bien informado y si llegas bien informado tienes pero cuando tú vas a hablar a tu audiencia acordaros de vamos destinados depende también de tu audiencia a ver pero normalmente yo te estoy hablando de la audiencia a la que nosotros queremos llevamos nuestra información y nuestra información va a esa audiencia que no está interesada en los datos que realmente los datos le apabullan y luego sí que esto sí que lo hemos demostrado que hay datos que no aportan a la percepción percepción sí 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 Gracias. 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 No entiendo a qué te refieres con proyectos. Gracias. Gracias. Sí, claro. Si esto, es decir, a ver, son las bases para construir, cuando nosotros las ponemos sobre la mesa es porque se puede construir en un espacio de generar una, o reflexionar sobre cómo vas a contar una historia usando estas herramientas. Entonces, luego, cada uno, dependiendo de su vivencia, de cómo va, nosotros muchas veces lo trabajamos con grupos de estudiantes de investigación social o de periodismo, o en organizaciones en las que van a hacer una campaña, y esto es la base para que pongan sobre la mesa pequeñas reflexiones sobre lo que van a aportar. Y lo principal de todo, creo que esto solo es una base, una reflexión para poder crear. A raíz de eso, como dice Nánchez Castilla, para ir mucho más lejos, que eso es lo que se pretende con esto que se pone en la mesa. Precisamente es lo que tú dices, empezar a reflexionar desde un lado para ir mucho más lejos, si puede ser en común, pues, maravilloso, porque yo creo que solo hay una manera de cambiar el mundo en el que estamos y es en común, pero bueno, eso ya es más mío que de nadie. En cuanto a los datos, creo que estoy de acuerdo contigo. Nuestras investigaciones, además, permiten ir como… es como la fase, ¿no? Si no hay datos, en lo que tú vas a basarte para generar esas narrativas, para luego hacer historias, y esas historias muchas veces van basadas en datos. ¿Qué sucede? Que tú no vas a contar esos datos así. Es solo eso. Todo lo que podamos ir más lejos y generar… es decir, esto es como un previo. Luego, tendría que haber un trabajo que sería maravilloso en este foro para todos juntos o por grupos generar una campaña o una nueva narrativa, porque además, como tú has dicho, dependiendo de dónde viene, de nuestros marcos de referencia, de nuestras vivencias, de lo que hemos estudiado, de tantas cosas, se puede llegar a espacios infinitos, preinfinitos. Nosotros en Por Causa, nuestras investigaciones y nuestro trabajo suelen ser de una manera colectiva de trabajo en horizontal, o por lo menos lo intentamos lo máximo posible, con un equipo multidisciplinar, intercultural, intergeneracional, dentro de las posibilidades que tenemos. Es decir, llegamos hasta donde llegamos, porque eso nos permite no quedarnos en el marco de referencia de la persona que va a dirigir la investigación, porque si no, no estaríamos haciendo esto que decimos que queremos hacer. Y uno solo no es capaz de salir, de ir tan lejos, es capaz de hacer una cosa, pero va a venir de su marco de referencia, va a tener su historia de vida y va a tener... Entonces, para poder ir más lejos dentro de esto, yo creo que es fundamental poder trabajar con un equipo que te permita esto. Ahora bien, cuando tú eres comunicador y te planteas transformar las noticias en una alternativa, mi planteamiento es cómo lo haces, porque no tienes todo este proceso, ni tienes tampoco todo ese tiempo que requiere este proceso. Pero si para algo sirve y se puede dejar ahí, porque yo creo que es fundamental cuestionarse siempre qué estamos haciendo y de qué manera estamos contribuyendo a estar donde estamos. Yo esa parte, es decir, cómo, qué granito de arena estoy poniendo para este devenir nuestro, que teniendo dos hijas de 13 años a veces me cuesta un montón y quiero hacer otras cosas y he generado otros espacios y me he salido del sistema cuando he podido y he tenido que volver a entrar y he hecho... Y dentro de eso, cómo lo comunico, y qué hago, y dónde estoy, y qué uso, qué herramientas uso, cómo me cuestiono la información que voy dando y cómo informo, que también es muy importante, cómo informo de lo que hago y cómo voy mejorando dentro de lo poco en lo que yo puedo influir. Entonces, bueno, pues, ahí está. No sé si he respondido o si no. Gracias. Dime. Quería preguntarte tu opinión sobre un tipo de narrativa que, al menos en el contexto vasco impulsada mucho desde el ámbito institucional, está ganando terreno, que es el de aceptar las migraciones desde su utilidad. Se plantea, si tú lees el sexto plan intercultural del gobierno vasco, el pacto sobre el vasco por la inmigración, todos empiezan con palabras muy bonitas de que las migraciones hay que aceptarlas porque vivimos en un marco de derechos, pero luego meten ahí la cuña de, y es que, además, las necesitamos porque el País Vasco está envejeciendo a marchas forzadas, dentro de poco no vamos a tener relevo generacional en muchos ámbitos laborales y, entonces, las migraciones las necesitamos. Y a mí es un marco que, desde que lo he leído, me tiene muy asustada y me chirría muchísimo y me genera rechazo, pero no sé si estoy equivocada y, quizá, dentro del 60% de personas indecisas que habéis detectado que existen, que no saben hacia dónde tirar, pues habrá muchos que del propio marco de derechos les puede llevar a ser lover, pero igual a otros el marco utilitario les sirve para, por lo menos, decir, no voy a estar en contra, no voy a caer en la trampa del discurso de los haters. Entonces, me gustaría saber, desde por causa, como veis este discurso, que creo que, además, va a ganar terreno, al menos aquí, seguro, no sé si más allá de Euskadi también, pero aquí, fijo. Sí, bueno, yo creo que hemos tenido esta conversación en diferentes espacios por causa también, porque un economista o un investigador social siempre tiene ese dato como un dato más, no como el lado que tú, como activista o como periodista, lo puedes ver, o, bueno, pues una pierna hace falta. Hay una parte, nosotros hemos trabajado y, de hecho, la de regularización ya ha hecho trabajar hacia el lado de que todos somos esenciales. Esa es la narrativa alternativa. No es que yo sea útil para ti, que si no quiero ser pobrecito, imagínate si me quiero sentir útil, ¿no? Es como yo soy útil porque soy madre y entonces cocino y hago no sé qué. Nadie quiere estar. Entonces, nosotros, como hemos evolucionado ese término, es hacia todos somos esenciales, todos somos necesarios para contribuir en esta sociedad más allá y evitando la parte de esta utilidad. Bueno, no sé si se dice utilidad. Es como que a mí tampoco me gusta, pero que entiendo que algunas personas lo venden así como algo práctico, bueno. No, pero claro, si nos vamos más lejos, ¿no? Si queremos trabajar más lejos, no nos podemos, claro, no te puedes quedar ahí. La movilidad laboral, que es un trabajo que por causa también estamos haciendo ahora, se tiene que trabajar también desde otro lado, ¿no? Desde que somos útiles para otros. Luego, yo tengo una cuestión que dejo aquí, que tampoco sé muy bien cómo tratar, que es cómo vendemos las cosas. Porque las cosas nos las venden y las vendemos. Es decir, y para eso estamos generando nuevas alternativas, para que no sea un marketing que va a entrar hacia un lado, sino para contarlo de una manera en la que nos sentamos incluidos. Y yo creo que eso es más complicado que los discursos que tenemos aprendidos, ¿no? Que es como quien no ha ido, la mano de obra que nos traen es maravillosa porque nadie más va a querer ocuparse de nuestros padres, ¿no? Entonces, el trabajo que no hacen los españoles, que lo hagan los que… Bueno, pues es un tema que para mí es muy delicado porque precisamente por causa, una de las cosas que intentamos hacer es que las personas que vienen refugiadas y inmigrantes trabajen en lo que son y están cualificadas, no que acaban haciendo lo que pueden hacer, no por nada, sino porque es lo que yo desearía para mí y para mis hijos, no porque es justo porque no sé qué, sino porque es lo que a mí me apetece para mi futuro y para mí. Yo no hago lo que yo creo solo justo, sino qué es lo que quiero para mí y para mis hijos, qué sociedad quiero. Pues que podamos viajar y que podamos dedicarnos a lo que nos hemos estado formando, ¿no? Y eso es muy… yo creo que eso es muy complicado de entender en las culturas… no sé cómo decirlo, pero económicas en las que vivimos. Y voy a dejarlo así. Yo tengo una pregunta para vosotros, se me ocurre así para animar la tarde e ir acabando. ¿Alguna frase que a vosotros os ocurra dentro de estos marcos de narrativas? Que hay hombres así. Si cuando yo he hablado he dicho esto y eso es nuevas narrativas. Me saca de la otredad, tengo en cuenta a las personas migrantes… Seguro que sí. Sí. Somos diferentes. Somos diferentes. Eso también. Sí. 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 La diferencia es muy costosa, es una diferencia que va a poner a ti, y conviene que en lo que vemos, que estamos, valoremos la diferencia como algo de su frente. Porque somos diferentes, somos diferentes. Eso es, yo también lo pienso, y además en ser diferentes es como ganamos, ¿no? Si todos fuésemos iguales. En fin, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna creatividad de última hora de la tarde del viernes? Da igual, lo que sea. Esta charla se la he hecho a estudiantes de segundo de la ESO. Vamos. Buenas noches. Hola. Bueno, pues yo sí soy extranjera y soy colombiana, y soy inmigrante. Estupendo. Y vivo aquí en Vitoria hace 28 años. Y hemos creado una asociación de profesionales extranjeros. En el año, empezamos en 1998, y desde 1998 nosotros venimos reivindicando la homologación de los diplomas extranjeros. Hemos conocido, hemos pasado por muchos altibajos, sí, de la inmigración. Puedo hablar muchísimo, pero a la conclusión que he llegado, es que no hablamos el mismo lenguaje. No hablamos el mismo lenguaje. Como digo, yo vivo aquí en Vitoria, en el País Vasco, 28 años. Y después de esos 28 años, sigo en la conclusión de que no hablamos el mismo lenguaje. Es muy diferente. Obviamente la felicito por su exposición, pero me parece, y me permite, y me disculpan, voy a hacer una crítica constructiva, me parece que ha sido muy light la exposición. Las personas extranjeras no venimos porque queremos aquí. Las personas extranjeras venimos por desplazamientos forzosos de nuestros países. Por guerras, por hambre, por hambruna, por inseguridad, porque nos van a matar, porque estamos amenazados. Esas razones son muy poderosas. Le aseguro que por mí, personalmente, estaría muy feliz en mi país, con mi familia. Pero es muy, es muy difícil. Y usted ha hablado de los menas. Me quito el sombrero con esos niños. Y siento un profundo respeto y pena. Y, bueno, no voy a seguir hablando de estas historias, pero yo lo que quiero, a la conclusión que quiero llegar, es que en estos 28 años, que yo he conocido la inmigración, en vez de avanzar, hemos retrocedido. Me llama muchísimo la atención de que quieren cambiar el discurso. No sé para qué. Si seguimos peor que antes. ¿Sí? Nosotros como mujeres inmigrantes, desde el punto de las mujeres migrantes, tenemos muchísimas, muchísimos techos de cristal, que ahora llaman, ¿no? Sí, muchísimas limitaciones. ¿Sí? Y yo soy profunda admiradora de Gonzalo Fanjul. Lo conozco. ¿Sí? Y me parece una persona estupenda. Pero yo creo que la inmigración no se puede tratar desde la teoría. Es muy difícil la inmigración, tratarla desde la teoría. Yo sé que todas las personas tienen un corazón inmenso y tal. Pero las personas que somos inmigrantes, yo cuando llegué aquí, absolutamente nadie me quería alquilar una habitación. O sea, tenemos un rechazo social en todo. ¿Sí? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, no sé, no entiendo y me van a perdonar, seguramente será que soy un poquito dura de cabeza, pero no entiendo para qué cambiar el relato, para qué cambiar el discurso, el relato. No sé, hemos avanzado. No sé, no sé, me perdona, pero… No, es más que legítimo su aportación y yo creo que nos enriquece a todos. Principalmente para qué cambiar el relato por esto. Porque no vamos a mejor… ¿Soy yo? ¿Eres tú? Ah. Porque no vamos a mejor. Y eso es el kit de la cuestión. Porque hay gente que se encuentra no mal, se encuentra fatal. Porque hablamos de derecho, hablamos de… Se nos llena la boca poniendo derecho, no sé qué, poniendo instituciones, haciendo, tatá, dando dinero a espacios donde no están teniéndose en cuenta las personas fundamentales, como tú dices. Entonces, no es que haya que cambiar las narrativas, sino que hay que generar alternativas a esto que está sucediendo. Y lo que no podemos hacer… Bueno, esta es mi opinión, pero no podemos tirar la toalla porque no suceda. Y no podemos tirar la toalla porque retrocedamos. Porque si tiramos la toalla, dejamos espacio a quien yo personalmente no quiero que dirija la vida de mis hijos, ni de mis nietos, ni la mía misma. Es decir, tenemos que buscar espacios en los que sí que sean factibles las cosas. Y si no las son, seguir peleando para que sean. Porque si nos dejamos vencer, hay una batalla que ya tendrán ganada, que en parte ya la han ganado muchas veces, y tú tienes razón. Pero allí está nuestra posibilidad de generar utopías, de seguir estando, de buscar espacios donde crear. Yo, desde que por causa ha abierto oficina en un local a pie de calle, se nos acerca mucha gente emigrante pidiendo cosas que nosotros no podemos dar, porque no nos dedicamos a dar servicios a las personas. Pero tenemos un espacio donde podemos acoger, escuchar, hablar, buscar alternativas, conectar redes. Una de las cosas que hacemos por causa es como conectar y buscar y encontrar esos espacios donde estamos en la misma línea. Porque sí que hay gente que quiere otras cosas y que se encuentra que no sabe cómo. Sí que hay gente, como tú dices, que... Claro, yo quiero trabajar de lo mío, pero ¿cómo me convalidan el título? Pues efectivamente, por causa nos llegó un grupo de psicólogos, creo, que en España, desde Argentina, que estaban peleando por conseguir la convalidación de su título. Nosotros no sabemos cómo ayudar en eso, pero sabemos que estamos, que tenemos unas capacidades y que juntos y igual podemos transformar algo. Si no lo intentamos, no sé, ¿para qué estamos? Bueno, yo personalmente, ¿para qué estoy? Que otros hagan otra cosa. Es legítimo que todos convivamos en un mismo espacio. Para mí es dramático que no se cambien las cosas, pero yo personalmente elijo no quedarme quieta e intentar hacer algo. Cuando ponemos una alternativa a las narrativas, no vamos a transformar nada. La idea no es transformar, es decir, yo solo soy un ser humano, junto con otros pocos cuantos, que no vamos a cambiar lo que está existiendo. Pero sí que tenemos la capacidad de ir contaminando discursos, de ir contaminando espacios para intentar generar alternativas dentro de esos espacios políticos, institucionales. Y eso creo que no deberíamos dejar de hacerlo y de apoyarnos los unos a los otros y de contar con tu experiencia, como nos lo has dicho, y de ver qué podemos aportar entre todos. Que esto sea una gran red, no un espacio donde quedarnos frustrados, porque la frustración ya la tenemos muchos en muchos espacios. Y la idea de por causa es generar espacios donde se generen alternativas para intentar. Que no se consigue, no se ha conseguido, pero el no ya lo has tenido. Entonces, no sé si responde a lo que dices, porque tu vivencia no es la mía, obviamente, porque no estamos en el mismo espacio, y entiendo tu frustración completamente. He escuchado o tu sentir, o perdona si le pongo una etiqueta, y he escuchado a mucha más gente desde ahí. Y nosotros desde, y efectivamente, hemos vivido eso, para poder alquilarle una casa a los cuatro chavales sirios a los que acompañamos en su proceso de ser periodistas en España, tuvimos que poner a un montón de voluntarios a hacer llamadas. Es decir, esto que me estás contando, y yo desde Abriendo Fronteras Guadalajara estoy buscando casa para una persona palestina, y es imposible, y además es trágico, porque además piden cosas que son imposibles. Dos nóminas, hola, ¿qué tal? Acaban de llegar de Marruecos, la madre es analfabeta, ¿cómo voy a conseguir? Y son una familia de siete en un pueblo. Es decir, es que hay una realidad que es muy complicada. Y hay que actuar, hay que hacer algo, o por lo menos intentarlo. Yo creo, vamos, yo creo. ¿Cómo quedáis? ¿Han quedado un poco así? Bueno, yo, desde mi función que soy aquí, que era hablaros de las siete herramientas y de cómo abrirnos un poco a buscar alternativas a cómo informamos y a cómo creamos narrativas, os invito a que miréis en nuestra web estos siete puntos en la pestaña de nuevas narrativas y que si tenéis cualquier pregunta o también cualquier aportación o cualquier iniciativa, nos escribáis a porcausa.org, correo que además gestiono yo, encantada, y desde ahí sigamos teniendo conversaciones que nos permitan generar otras alternativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradeceros haber venido esta tarde. Yo decir que a mí me ha parecido muy importante y muy interesante las conversaciones que hemos tenido ahora con las personas del público. Creo que es muy importante todo lo que se ha dicho. Y bueno, yo me llevo más de siete puntos clave, la verdad. O sea, que gracias a ti, Chantal, por venir, por dar este pequeño seminario. Y nada, si podéis dedicarle dos minutos a la hoja de valoraciones, os lo agradecemos un montón. Gracias. 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 Gracias.